Acabamos de presentar en los términos que establece la Carta Orgánica Municipal en tiempo y en forma, tanto el proyecto del presupuesto para el año 2024 como su correspondiente proyecto de tarifaria que respalda la proyección de ingresos que hacemos cada año. En esta ocasión, el proyecto del presupuesto 2024 asciende a un total de 25.561.916.146,88 centavos. Esto es un porcentaje, un 53% superior al presupuesto 2023, al presupuesto que está en ejecución en el corriente años. De ese presupuesto de 25.560 millones, aproximadamente un 50%, casi el 50%, más de 12.000 millones son ingresos propios, recaudación del municipio, ingresos genuinos del municipio. Si a eso le sumamos los ingresos coparticipables, es decir, también tributarios, pero de coparticipación que recibe el municipio, llega al total del 90% del presupuesto. Y solo un 10% de esos 25.500 millones son ingresos de capital, es decir, ingresos que vienen para ejecución de obras del Gobierno Nacional y, en su caso, del Gobierno Provincial. Es, por lo tanto, y al decir de estas cifras, un presupuesto muy conservador, que además está ajustado a la ejecución presupuestaria que traemos al 30 de septiembre de este año, y a las proyecciones concretas que tenemos. Por ejemplo, en obras públicas no se ha incluido ningún proyecto de obra que no tenga el correspondiente convenio firmado, si es con financiamiento externo de la Nación y o de la provincia. Obras incluso que ya están iniciadas en su ejecución. De manera tal que para la próxima gestión, el próximo año, primer año de la próxima gestión, puedan incorporarse también otras obras o programas que, en su caso, se gestionen y se deciden incorporar al presupuesto.